Nos encontramos en la plaza San Martín, donde ha llegado un buen número de colectivos frente de las diversas regiones del país, quienes en estos momentos saludan al candidato a la presidencia, el señor Pedro Castillo Terrones, quien desde un estado se dirige a ellos. Escuchemos. Pero eso sí, sin ruba, sin robarle un centavo a esta patria, sin robarle un centavo a este país, para darle al más necesitado, para darle a los hombres y mujeres que necesitan un pan, necesitan educación, necesitan salud, como lo necesita ese hombre que esté en el Ande, el agricultor, el chacrero, y por eso estamos acá. Saludo también, de veras, muy de veras, al papel que está cumpliendo el día de hoy las Fuerzas Armadas de esta patria, a la cual es necesario reconocerla públicamente, es necesario, hay que aprender de ellos, ese gesto de lealtad, de dignidad a la patria, y por eso seremos respetuosos en el gobierno nuestro, de que no serán manchados políticamente, porque el Perú necesita ordenar también sus instituciones. Queridos compatriotas, estamos a la espera de que las autoridades hagan su papel correspondiente. He venido a saludarlas y agradecerles, porque son ustedes los vigilantes de la democracia, vigilantes de este voto, pero también no caigamos no solamente en provocaciones, sino también en algunas exageraciones. No lo hagamos, hermanos. El Perú necesita otra cara. El Perú necesita que sus hijos, y vayamos por un buen camino. ¡Viva los hombres y mujeres de esta patria! ¡Viva! ¡Vive el pueblo peruano! ¡Viva! ¡Viva los hombres y mujeres del Perú y los que están en el exterior! ¡Viva! ¡Viva los niños del Perú! ¡Viva! ¡Viva los maestros! ¡Viva los agricultores! ¡Viva los transportistas! ¡Viva! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva! ¡Viva los más pobres en un país rico! Palabra de maestro. Muy buena noche, queridos compatriotas. Adelante. Muchas gracias. Muy buena noche. Bien, palabras de señor Pedro Castillo.